Buenas, a la hora que usted esté viendo este video, estoy acabada de levantar y tuve que ver la voz en off porque tengo un sueño del carajo y todavía Katie y el Ben está durmiendo como ustedes lo ven, pero nada, andamos aquí, dormimos tarde anoche, por eso están durmiendo todavía, vean, ellos son bien igualitos, mi gente, esas dos gentes son iguales en todos los sentidos, vean, ay, se espanto Katie, pero nada, hablamos ahora, que venga la intro. Bueno, aquí vamos a destapar este paquete que es donde está la esposa, porque yo la compré directamente desde allá donde estaba y la mandé por aquí por envío, entonces pues, hay que destaparla, ¿verdad? Claro, yo estoy aquí cogiendo la lucha del diablo y viendo que Katie está como alzando la cabeza, creo que se va a despertar, pero nada, estoy cogiendo lucha con esto, porque tampoco creo que sonara para que el Ben no se despertara y aquí entró alguien a la casa, aquí ya lo saqué de la caja y vamos a despertar el Ben, claro que sí vamos a despertarlo. Nuevamente tuve que poner una voz en off porque hay una puta música al frente de mi casa que no me dejaba grabar en paz, así que tuve que poner la voz en off, el Ben estaba durmiendo todavía, yo lo agarré a la mala y le puse a las esposas, así como que Juan, como que era obligado, y se la puse así, y me la puse yo. Bien, ahí no estamos poniendo ya que Katie se despertó, por eso no la ven en la cama, está ahí correteando y aquí estoy, ay, fue un trate de ver, ahora está derecho y como ven, él ve, tiene que dormir, sacando todas las sábanas de la, de la cama, o sea, como con todo es arreglado, pero aquí estamos, claro que sí. Y así le damos inicio al 24 horas esposadas 2.0, él sigue como casi durmiendo, no me importa, vamos a comenzar esto, cuando él se pade, vamos a, que tú vas a desayunar, no piérdate ya, son las 11 de la mañana, son las 11 y 14 de la mañana, véanlo ahí, dónde está, 11 y 14 de la mañana, que no qué, que no qué, son las 8, pero 8 de la larga tuya, son las 11 y 14 de la mañana, y este video se termina mañana a las 11 y 14 de la mañana, o depende qué, no sé, se entenderán, vamos a hacer algunas actividades hoy, tenemos que ir a, pero ya despierta de ella para que tú hables en el video, ya la gente no puede dormir tanto, yo no te dije nada aquí, que me llamo la mente a la noche, cállese la boca, yo dormí mucho porque me dormí tarde, tú no dormiste tarde, pero, di entonces, cuál es el itinerario, ven como él me deja la cama cuando ven, vean, yo, ve a su lado ahí, ve a mi lado arregladito, claro que, sí, arregladito, vean allá, arregladito, dice ese, se ha hablado, dime entonces, tenemos que ir a Jumbo, a comprarle a Catherine Pumper, que se están acabando, que más, tenemos que bañarnos, cambiarnos, así que, hay para que él se quiera despertar, definitivamente, para hacerlo, ok, vamos a esperar que él se quiera parar, ahí ve, bueno, que el que debe irme mucho no progreso, hoy es domingo, no importa, momento de contenito, bueno, ok, cuando elber se pare, hagamos, a ver si vamos a hacer algo de desayuno, aunque ya son las dos horas, niñas, no, seguimos, ya elber se paró, entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿qué usted quiere hacer ahora? descansar y luego dormir, ¿qué? no le podemos permitir, aparte de eso, ¿qué quieres hacer? yo voy a poner a mi papá, ¿qué? eso está lo que vamos a hablar, en el corte, ¿qué más? comer, que vamos a hacer el desayuno, que vamos a hacer el desayuno, no sé, dime tú, porque me va a hacer jarto la pregunta, sí, vamos para la cocina, ay, no, vean esa ropa, a mí, que ellos me están bañando, veamos, no, no, vean, no, me he agarrado, eso, mi papá, oye, si, verdad, estoy el desayuno, estamos de loco, yo también, ahí está, está, va a pedir adiós, al blog, es mi papá, estamos en la cocina, ay, ese ruido, huygan, se les da esa puerta, ¿Qué vamos a hacer de desayuno? Bueno, son las 12 de mediodía, ¿qué les quiero enseñar lo que uno va a hacer? ¡Oh! ¡Está bien! ¡Pero no te envuelvas así! ¡Ay! ¿Tú estás más grato? ¿Qué quieres estar más grato? Yo me acabo de durmiendo. ¿Te lo voy a agarrar y para que me duele a mí? Ay, vamos, así quiero enseñar una tarde, ¿qué? Lo que es que esta crítica es de la medalla, ¿sí? Papi, el personaje se la va a echar, ¿no? Este va a ir y se va a ir y lea el rostro. ¿Entonces? Pues eso, porque no se levanta como un sótico, hola. ¡Ey! No seas mi niño. ¿Qué es lo que tú me estás diciendo a mí? Yo estoy en el aire todavía, yo estoy viviendo. ¿Y qué vamos a comer? No sé, dime tú. No sé, si puede, me hablo con huevo. La rapaza no queda, tío, tío. ¿Habla de diferencia? Ya la diapete quiere hacer con huevo. Sí. ¿Puedo pasarlo? Ok, vamos a hacer algo con huevo. Ok, vamos a hacer algo con huevo. Pero... Hala entonces. A ver cómo él me va a cocinar conmigo así. Porque es incómodo. Ay, carajo. Pero él no suena mal, ya, eh. No, yo no estoy todo mal, no me va a hacer todas las cosas. Porque al corazón te me va a cocinar. No me va a cocinar con huevo. Nosotros nos vamos a bañar. No, yo no me voy a cocinar así. Es que el aeropuerto y una gente hacen otras cosas, después se quema. Ah, pues le pide tiempo así. Ah, no, perdón. Pide tiempo. A lo que yo hago una cosa que tú vas a hacer antes, también tú crees que tú vas a tener de baja y que no te gusta. Yo estoy amarrada aquí. Ah, porque tú vas a hacer cosas. Ya amarrada. Ah, ¿cómo estás pasando? Sí, si no, lo guardamos. Ya nos llaman cómodos de nuevo. Bueno, vamos a hacer un corte de receso. Ya hablamos. Bueno, aquí seguimos. Él está haciendo la comida. ¿Qué pasó? Seguimos aquí. Él está haciendo el arroz. Está haciendo ahora un... ¿Quién quiere que salga en el video? Ven a salir en el video. Ya te está cambiando. Ven. Ven con tu madrina, ven. Ven. Ven, ven. Ven. Venla, qué linda. Venla, qué bella. Es que me voy a hacerlo con un solo brazo. ¿Tú puedes hacerlo con un solo brazo? ¿Tú tienes los dos ahí? Ahí, ahí. Dile, ¡Hola! No le dan el pago en lo que pasa que la me da pena ahora. ¿Qué? No, mi amor. No puedes comer solame ahora. miren el bajoncito no te lo vas a peinar ahora lo que pasa es que estamos oportunos porque ve como estamos pero quiere que quita no hay espérate mi amor es que estas son las chocolates de sucia no importa no 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 la quieren vamos para que se busquen su grupo la tenemos llegando con vamos para su grupo vamos para su grupo vamos para su grupo vamos para su grupo vamos vamos no 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 No, no, aquel. ¿Qué no quiere? Que ella no está caigada. Ella está muy harta. Ahora puedo decir si la está comiendo para peinarla con esto. Ven. Se fue. Entonces, él me va a hacer un revoltillo de huevo con salami para él. Yo quiero un huevo frito y Natalia también quiero un huevo frito. Entonces, yo me quiero bañar, pero él no puede hacer dos cosas al mismo tiempo. Él no puede estar cocinando y que mientras está el arroz se va a bañar, no, no puede hacer nada. ¿Por lo lenta que te vas a bañar tú hoy? ¿Por qué? Dale. ¿Qué no? Porque de la mañana se acabó. De la mañana se acabó, ¿no? Yo no estoy derecho. Es incómodo. La mañana se acabó, ¿no? Sí. 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 Es un indeseable mi gente. Por si no lo sabían. Entonces yo no quedo siguiando tanta porquería, pero eso lo estamos cortando porque me estoy en verdad estamos cumpliendo, yo estoy aquí sentado al lado de hace rato comiendo. Pero no lo he estado grabando porque hay cosas que no son interesantes. Y se van a aburrir porque no encontramos de qué hablar. Por el momento. Yo lo que quiero es terminar la comida para comenzar a bañarnos. Imaginen que metiendo los dos brazos con una baña. Sí. Y obviamente, ay, para meternos al carro. Qué chelcha. Y para salir también. Ay, entonces lo vamos a grabar. Para meternos al carro, nada más. ¿Qué? Es que quita esa porque tú vas de este lado. Y en esta mano lo tienes que ir. Y en aquella mano. No, no importa, lo ponemos así. Que no, es que no va. Porque yo estoy sentado aquí y lo he hecho fe. ¿Y dónde estoy sentado? En la puerta, en este lado. En la puerta. Manejo yo. Que fe, rato. Que maldito. Es que no puedo manejar yo. Porque no, a mí no me gusta. No que tú manejes. Que maneje nadie. Mi gente, cuando... Él ya se maneja, ¿verdad? Pero a él me gusta que yo maneje. Cuando está. Que yo estoy, ¿no? Porque es más profesional. Ay, pero por favor. Claro, que tú lo sabes. Que no sé qué. Que tú lo sabes que es así. Porque lo vas a discutir eso, mi amor. Sí. ¿Tú te atreves? Sí. Vamos a poner la mano. A mí tampoco me tope. Yo no estoy tocando. No me importa. Si me está tocando, porque no me está tocando, a mí no me está tocando. Tú no lo estoy tocando. Sí me estás tocando. No me aprieta, porque yo te tengo una mano bien flaquita, pero tú que eres un barraco. Tienes la mano todo gorda. No, a ver si algo. A ver si tienes vida en boca de acá. No, a ver si tienes vida en boca de acá. Te ven, tú me ven. Te veo indeseable, es aburrido. ¿Cuál es la risa tuya? Que he hecho para acá otra vez. No, para allá. Ah, bueno, el que me jara, nos tengo que ver con eso. Yo no 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 tengo que ver con eso. Ya, voy a tener deseadable. Ven, ven, con yo. Ven. No, yo no. Tú eres la que quieras, lo que muevo. No, yo no. 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 No grabamos lo que siguió de servir y eso porque yo me puse a cortarle las uñas a Caitlyn. Y realmente para eso tuvimos que quitarle a las esposas, no lo voy a mentir. Porque es algo muy delicado. Y se trata de la bebé, entonces me puse a cortarle las uñas y lo soltamos y en eso él recibió a comida y eso. Pero estamos comiendo. Bueno, vamos a comer. Ahora ya él recomenzó porque no se puede aguantar él. Vamos a comer, encima arroz con huevo. Bueno, él lo hizo arroz con huevo porque estaba entojada de arroz con huevo. Y vamos a comer con esto. A ver qué tal sale. Sí, pero no me gusta ese plan así. Le está dando la comida a Beijing. Pero entonces es incómodo, realmente muy incómodo por todo lado que te lo quiero ver. Ahí, perfecto. No lo he comido tú y no lo he comido. No lo he comido. Ya, ¿no podemos comer de nuevo juntos? Vamos a ver. Ay, Dios. ¿Por qué tenemos este huevo con el sushi? Yo te dejo frito. ¿Tú le de tu patrucho? Sí. Vé, te lo vamos. Está bueno. ¿Tú le de tu patrucho? No, aquí también. ¿Tú le de tu patrucho? Sí. ¿Señor? Sí, sí, sí. Toma. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No me lo hiciste! ¡No me lo hiciste! ¡Y yo seguí cocina! ¡Y yo le pago al pavete! ¡Y con el pavete me salen un tabaco! ¿Dónde se paga? ¡No, a Natalie me salen muy buenos los pavetes! ¿Y qué le paga? ¿Vos decías pavete? ¡No, a Natalie me salen el pavete! ¡No, Natalie! ¡No sabemos, Natalie! ¡O macarrón! ¿Y te salen que no me macarrón es el formado de la vida? ¡Ya, de cierto! ¡Para llamar a la villa! ¡A la olla, el formado de ellos me quedan! ¡Toma, la olla! ¡A la olla, la olla! ¡Ah! hoy yo tengo mucho tiempo sin comer roca huevo no es conjunto está bueno hoy tenemos que ver con huevo hoy en verdad estamos primero esto que vamos a grabar bueno mi gente como te vieron ya que más o menos estamos comiendo vamos a soltar el teléfono un rato para que siempre le paramos los muñequitos para poder ir a va y eso va a copiar el baño abierto dile bye los amo mucho y ya cree que no obligado pero nada en un ratito volvemos porque nos tenemos que bañar tenemos tenemos que ir al supermercado y lo que resulte por ahí así que hablamos ahora ahora terminamos el comercio seguimos aquí el ver tiene que hacer una diligencia tengo que ir a traer los niños a nada ok entonces ese es el reto más grande que tenemos el día de hoy porque yo nunca he ido al baño con bueno yo sí he hecho con él pero él nunca hizo conmigo le tocará hacer conmigo así que vámonos a ver qué tal primero vamos a llevar esos platos a la cocina ok ahora voy a ir en el fruto pa y después espérate vuelve a un metro para no ver si se me cae bien que no si al paso toma los vasos la fregada que toca que hay no mi amor yo no friego nada hoy yo fregué ayer limpié también nada o frega tú o nada ¿y quién cocinó? gran cosa yo voy a fregar yo tampoco entonces vamos para el baño yo voy a ver cómo es que tú lo vas a hacer ay pero ya va como que ya limpio sola estás ridícula no voy a dejar de bronquilla ay yo estoy grabando lo siento que el público pero yo también fregué anoche lo de skating y todo yo no te tomo por ahí yo fui una farmacia si te has hablado es que a mí me tocaba para aquel lado y te tocaba limpiar era que te tocaba así es que limpiar me tocaba a mí ya que dijimos que íbamos a las dos habitaciones y tú y voy a limpiar y tú dijiste y yo voy a ir y arreglé la mala habitación más difícil a favor no me hablen eso que usted le andó como quiera a una sola habitación y la noche entera ahí y siéntate no porque yo me voy a sentar así y estoy grabando no porque yo me siento aquí pero levanta eso para allá porque dime y me voy a enseñar esto ven que tú no te doy nada ok ve va a ser yo estoy aquí voy a sentarme aquí pero no te estoy grabando a ti pero no te estoy grabando a ti no y cuando tú hagas así no lo voy a hacer dale ya no 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 que no me gusta mi canal como este yo no te voy a grabar porque no seas tan loca de por dios pero yo también tengo que mirar no no porque tú me grabas pues venme y yo con el celular no nada no no tengo que grabar que es no no yo te voy a grabar te rápido ¿Qué tiene esta en caramba? ¡Ever! ¡Katy! Que no, que está así grabando. Cierre la puerta. Ajá, toma. ¿Ya veo? ¿Te veo? No, que estás amando de esto. Pero yo no... ¿Así? Sí. Ah, ok. Vea, vea, ya sé aquí. Es una esquilita, sentadita y él, así. Sí, pero te faltan mucho, porque me dolen el brazo ya. Hola, buenas tardes, les cuento que no les voy a dar mentiras, no les voy a dar mentiras. Nos las quitamos, porque nos las quitamos fue después que Elber se entró al baño a hacer sus necesidades, porque Caitlyn estaba llorando con Natalie, entonces quería dormir. Y yo me ofrecí a dormir a lo que Elber terminaba para bañarnos, de que el bañarse primero y yo después con la esposa. Pues se resulta bien el caso de que yo me dormí junto con Caitlyn. Y Elber se bañó, o sea, él fue el que rompió las reglas. ¿Y quién se durmió? Pero tú te bañaste, usted tiene que despertarme. Pero que hay ganar tiempo, usted se durmió una hora. Pero tú, ah, en una hora yo duré durmiendo, pero él no me despertó, él no me dijo, Caitlyn, ven, o qué sé yo, o sea, él se durmió y ya. Yo no me dormí. Yo me dormí y ya, ay, es lo mismo. Bueno, lo que está, es que él se bañó, pues yo me bañé, pero seguimos aquí. Ahora vamos camino a Jumbo, a comprar algunas cositas que nos hacen falta. Después de ahí vamos a un lugar que no vamos a grabar, que eso no lo vamos a grabar, pero no lo vamos a dar por emoción. Vamos para Jumbo, después no sé qué vamos a hacer, pero estén pendientes cualquier cosa. Yo no sé por qué mi cámara se ve como tan rara hoy, no sé si es por calidad, pero hablamos en unos momentos. Ciflin está allá atrás con la madrina. ¿Qué pasa? ¿Se quiere coger un peso en la boca? No. En la boca no. Allí adentro. Eh, 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 eh. Mira, te están viendo llorando. Mira, ya me me importa, me van llorando. Yo soy una hermosa como quiera. Pero aquí estamos. Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos. Ok, ya llegamos. Pues les cuento que la parte más difícil de esto va a ser que vamos a tener que seguir los dos por ahí. O los dos por aquí. Tú decide por dónde vamos a ir. Ni lo piensa. Espérate porque yo me... Como... ¡Ah, la música! ¡Hasta! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Como que no compramos más porquería. Oiga, tenemos ratos parados. Gracias. Vamos a cepillarte. Abrazo. Que bueno está eso. Un poquito. Mira, mira. ¿Para dónde tú vas? Para la calle. Para la calle. Ay. Ay. Para la calle. ¿Qué? ¿Qué le sirve? Para la calle. ¿Qué le sirve? No. 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 No duro mucho. No duro mucho más. No duro más de la cuenta. Lo está grabando nada. No. así que no lo mando. ¿A esta mancha de chula? A esta me gusta así. ¿A ti? ¿A ti? ¿A ti le doy así? Le mando un posto. Y ahora todas las pibes otra vez. Vamos a darle un saludo. Ok, vamos a darle más. Nada más. Dale. Pam, pam, pam. Ok, entonces. ¿En serio? Esto es que el pollo. Se ve. A ver. Vamos a proceder. Me voy a poner a agarrar el baking. Yo no me estoy viendo ahí. Mi niño compró un trífalo entonces y no me puede agarrar. Este es el baking. El baking más extraño del mundo porque... Vean acá, yo no me puse la vaina. Yo soy una tonta. Yo no me puse el blush. Increíble. Pero no lo vamos a poner ahora. Vamos a dejar esto por un barco. ¿Y? 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 Creo que yo voy a poner el... El lunch, bling blanch, qué sé yo. El Proubar. En crema. Ay, Dios. Qué bueno. Que tocó hacer esto así. Porque a Evelyn no le gusta esperarme ni me gusta estar a un solo lado. Me tocó hacer las dos. Yo no me veo bien porque el suelo como que... ¿Qué? Mira el pie. No me traigo los suficientes. No me traigo los suficientes. Está más bien. Se ve un reguero allá atrás. Ve, porque... Porque Natalie puso la ropa de Caitlyn en la mesa. Uy, yo la puse ahí. Y la mochila de Caitlyn está en la mesa. La mochila de Caitlyn está en la mesa, está en la silla. En la mesa. La mata por el cheque se le miró ahora. Y ya. Y ya lo tomaré en el desayunador y en el reguero. En el desayunador estáis los regueros. Que está la ropa de ella, una chancleta, la leche. Yo les voy a decir la verdad y les voy a decir algo. Este es el peor 24 horas que nosotros vamos a hacer. Porque siempre nos paramos. Pero nos paramos ahora. Porque llegó un primo mío, entonces... No íbamos a dejarlo ahí. Y como que... Y el peor no está a la esposa. Entonces tuve que terminar de me maquillar. Sin la esposa. Pero vamos de camino ya a tirarme unas fotos. Que eso no iba en este vlog. Esto iba en el vlog de mi último día, pero... También te voy a quitar la esposa para la foto. Para la foto también me tengo que quitar la esposa. Ay Dios, miren. Esto fue un fail total. Pero... Por lo menos lo poco que vieron. Ustedes lo vieron y ya se dieron cuenta de que sí lo están viendo. Pero no... No sé. No sé. Este 24 horas va a ser también como... 24 horas y último día. Porque es que no sé cómo... Dividir el video si tengo el mismo poloche. Entonces en los dos videos tengo el mismo poloche y como que es un caos. Todo lo voy a hacer en un mismo video. Yo voy a poner 24 horas posadas y de camino va a ser como el último día. Yo estando aquí. Capiche. Lo estamos haciendo... El vlog se tiene que terminar hoy a las 11 de la mañana. Pero... Lo hemos seguido porque ayer en la noche no grabamos más nada. Entonces lo vamos a seguir hoy nuevamente. Son las 1 de la tarde. Vamos a terminarlo ya a la noche o... No sé. Ya que... Oh, espérate. Dame... Ay, espérate, Julio, que se me enredó en el reloj. Ay, Dios. Espérate que no tengo el síndrome opuesto. Ay, Dios. Espérate que no tengo el síndrome opuesto. Ya. Está puesto. Será lo que estaba sonando. Caitlin está allá atrás. Ay, qué sueño. Linda. Te amo. Te amo. Mucho. No. Entonces, yo también quería hacer un vlog de las fotos de mi cumpleaños. Pero como no sé si me voy a hacer fotos porque no tengo mucho tiempo realmente. Me voy a hacer unas con Caitlin hoy nada más. Porque tengo un bolache del otro año, eh. Te lo expliqué. Es verdad. Ah, bueno, pues yo lo expliqué ya ustedes sabrán. Como si lo tuve dicho tantas veces. Sí. No lo digas, pues ya pasa. No me voy a decir nada, no. Pero nada. Yo voy a decir a Albert que se pudieran poner un poloche blanco por lo menos a poner una fotita. Pero nunca lo llegas a decir. Tú siempre lo tuyo es Iba conmigo. Todo es Iba. Mira Jumbo aquí, pero me compré un poloche. Iba. Todo lo de ella Iba. Párate en Jumbo. Y yo iba a peinarme por lo menos. Pero con la gorra ponérmelo dándole un beso. Se queja como quiera, se queja él. Aunque no lo haga la cosa, se queja. Ok. Ay, Dios mío. Ay, pero si. ¿Por qué este trabajo lo dijo así? Uno arriba, uno abajo, uno en el centro, uno adentro. No lo dejes así abandonado. ¿Ves? Esa es lo que ella dice. Dile amor, voy a arrancar. Gracias. Una super ultra mega hambre que tengo yo. Sí. ¿Qué? Mañana es un gran día, ajá. No. ¿Qué? Llegamos al lugar de las fotos. Ponle ánimo a baño. No sé, yo tengo mucha hambre. No, tú no tienes ni más sueño que yo, mamá. Tú dormiste más que yo, eh. Tú dormiste más que tú, Kairi y yo. Oigan, oigan, un hombre que se quedó duemiendo y me fue al dentista y toda la alarma que se olaba. Y tú dormiste a la noche, como una pachavieta dormiste tú y yo despierto. Tío, mamá, no te no dormí. Ah, Katelyn. Hablado hoy día. ¿Para que no me cogieras el sueño, mi hija? Ustedes decían que le puse una alarma y la alarma a mí no me... Yo no me olvido de alarma. Como tú haces que me levantes así y te duermes. Esa es lo que yo no quería. Nada más que yo no quería, esa es. Vamos a salir por aquí, sale por aquí. Yo salí por aquí ya el otro día. Así que te toca lo teca. ¿Tú eres la que manda? Sí. Te manda como un picapollo para otro día. Tiene una sed. ¡Cinomala, quinomala! Yo estoy muy aano, ¿no? Se te va ensuciado. Leพbe se va a la espantilla, atrás, dentro. Esperá que te lo ponga. Ay, qué nerviosa como la estás. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a decidirnos, o a buscar una ubicación donde podamos conseguir un montón o algo de comer y nos vamos a ahorrar. Vamos a ver. Hola, mi gente. ¿Qué tal? No habíamos seguido grabando el vlog. Héctor, el padre. Nathalie, pero ponte manda en yema. Les cuento que no seguimos grabando porque hicimos muchísimas cosas y como que se han olvidado grabar. Estábamos para el río con mi papá y fuimos llevando a la niña de la mamá de Elber porque tenemos un party ahora que le invitó a mi papá. Y como yo nunca casi comparto con mi papá, pues esta es la única oportunidad. Y el MCF también, también de tu papá. Entonces, yo me voy a las 3 de... bueno, tenemos que ir a las 3 de la mañana para los puertos, 3 y media, por ahí. Porque mi abuelo sale a las 6. Pero la verdad es que está a las 55. Whatever. La niña está donde era la mamá de Elber. Por si no la ven aquí. Pero la van a ver ahorita. Te me dan así, que chiringa esto, pero yo no me quiero ir y no quiero llorar. Porque hoy sí estoy maquillada para llorar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a ir adelante y hay que no llegue allá? Ah, todo eso yo no sé. ¿Por qué no voy a ponerlo? Ponte la y la va, baby. Pero nada, yo no voy a grabar cuando estamos a la discoteca porque, ajá, ni modo. Pero yo estoy hablando. Ah, es culpa, baby. Diablo, yo cogí tanta lucha con esa lucha para que yo no me viera. Pero nada, está bien. A la madre. Vean la... ¿Qué tienes a todas las personas? ¿Qué tienes a todas las personas? No estoy nada porque ya está literalmente, estaba durmiendo y la despertamos porque son las 3 y 46 de la mañana. Pues sí. No estoy. Y qué es? ¿No legovó atrás? ¿Me va atrás? No lerés. El 30 que estoy. Ahí está cariño. A fondo. Le doy. Bye. 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 L Wow. Ya. me voy ay dios mio yo voy a las despedidas mira tu mamá mira a mi y a mi y estas harta oye que tal eh con papi culo papi culo eh 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 teiting 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 eh 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 beso en vez de jalarlo mira muchacha freca eh 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 aquí que le beso aquí ay mira a mamá que se va te le vay te le vay te le vay te do teo que la me ¡Gracias!